¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy el tema es el equilibrio emocional y la alimentación. O sea, nuestras emociones y lo que comemos habitualmente y la incidencia de eso en nuestros estados de ánimo. Para eso preparamos un menú muy especial. Acá está, después les voy a ir contando. Alimentos que tienen que ver con la posibilidad de estabilizarnos emocionalmente. Este es un tema que en realidad siempre ha sido vigente, pero creo que hoy más que nunca, porque nos vemos afectados por las circunstancias, por lo que nos pasa, por esta pandemia que venimos llevando adelante desde el 2020. Es muy común encontrar estados de ansiedad, miedo, tristeza, depresión, ataques de pánico, enojos, violencia, miedo que se traduce en enojo, miedo que se traduce en violencia, desequilibrios vinculares. Y nosotros pensamos que la alimentación y pautas saludables de vida pueden aportar mucho en la resolución de estas problemáticas. Antes que nada quisiera decir lo siguiente. Existen los llamados neurotransmisores, que son la manifestación biológica de nuestras emociones. Por ejemplo, la adrenalina, la cetilcolina, la serotonina, las endorfinas. Por ejemplo, la adrenalina es lo que el cerebro segrega cuando me quiero defender frente a un peligro externo. Tiene que ver con la sensación de miedo. O sea, un nivel de adrenalina es importante que tengamos, porque eso nos permite defendernos frente a un peligro. Si viene un león, yo puedo salir corriendo si tengo un nivel adecuado de adrenalina. La serotonina es justamente la que le falta a la gente que tiene depresión. La melatonina es la que le falta a la gente que no puede dormir bien. La cetilcolina es la que le falta a la gente que se dispersa. Las endorfinas son las que generamos cuando sentimos dicha, placer, cuando estamos en la naturaleza, cuando comemos rico, cuando hacemos el amor, cuando generamos, por ejemplo, la oxitocina, que es cercana a las endorfinas, es cuando la persona da a luz, cuando pare el nacimiento. Pero cuando hay un nivel de adrenalina muy alto, que es lo que nos pasa en general a todos nosotros, hay un detrimento de los otros neurotransmisores. Y esos los tenemos que buscar de solucionar a través de pautas especiales, que son las que voy a decir ahora. Todos estos neurotransmisores tienen, si bien el cerebro es el que los segrega y son la manifestación biológica de nuestras emociones, por ejemplo, la serotonina, el 95% se crea en el intestino. De ahí que un buen funcionamiento intestinal es básico para una buena emocionalidad. Por otro lado, quería decir esto, el cerebro se nutre de tres elementos, oxígeno, glucosa y grasa. Son los tres elementos que nutren al sistema nervioso. El oxígeno, ¿de dónde lo sacamos? De una buena respiración, pero fundamentalmente de la respiración al aire libre, o sea, de la actividad física y del contacto con la naturaleza. La glucosa, una glucosa de buena calidad a través del consumo de cereales integrales, que son hidratos de carbono de combustión lenta, que permiten que suba y baje la glucosa de forma espaciosa en nuestro organismo. Y las grasas de la alimentación, o sea, de grasas de buena calidad, por ejemplo, las grasas de pescado o grasas de algunos animales, digamos, tipo pollo o carne, pero de procedencia orgánica y con un consumo muy racionalizado. Y también de algunas semillas, por supuesto, y de algunos tipos de aceite. O sea, que el cerebro se nutre de esos tres elementos. ¿De dónde lo sacamos? De la alimentación y de la actividad física. O sea, que nuestro estado emocional y nuestro cerebro necesitan de una buena actividad física y de una buena alimentación. Cuando hay un menú equilibrado que tenga los alimentos necesarios, nuestra estabilidad emocional va a existir. Por ejemplo, hay alimentos que son los que tienen triptofano, que es el precursor de la serotonina, que es la que le falta a la gente que está con un nivel de ansiedad muy grande, con mucho miedo, con enojo, con violencia. El triptofano está presente en los cereales integrales, está presente en el pescado, está presente en las almendras, en las nueces, en las semillas de zapallo y también en el chocolate. También la vitamina B es una vitamina fundamental para el equilibrio del sistema nervioso y está presente fundamentalmente en los cereales integrales, en el arroz integral, en la quinoa, en el trigo sarraceno. Bueno, entonces tengan en cuenta, miren este menú que armamos. Acá, un guisito de garbanzos. Ah, me olvidé, es fundamental, el garbanzo. El garbanzo es llamado el antidepresivo por excelencia. El garbanzo, además de tener fitoestrógenos que regula el sistema hormonal, es llamado el antidepresivo más importante dentro del reino vegetal. Miren un guisito de garbanzos. Después van a ver la receta que se las vamos a poner acá. Un guisito de garbanzos. Estas son unas croquetitas de arroz que se llaman suplis, las llamamos. También les vamos a poner la receta. Y van con un colchón de brócoli y acá esto es un chutney de orejones de durazno y cebolla. Todo esto va a estar en la receta. Y acá hay una ensalada que tiene huevo, nosotros llamamos huevo tortillita, tiene rúcula o achicoria, creo que es achicoria, tiene piwis, tiene zanahorias, tiene chauchas. Y de postre, miren, este postrecito de chocolate que también les voy a dar la receta que es sin gluten. Y el chocolate, miren, acá está, con frutos rojos y tiene una cremita también por encima. Ya les vamos a dar la receta de todo esto. O sea, aquí hay alimentos que trabajan sobre el sistema nervioso. El garbanzo, que tiene un nivel de triptofano muy importante, precursor de la serotonina. Las hamburguesitas o los suplis de arroz integral, que el arroz integral nivela el sistema nervioso, relaja. Este sabor dulce de los orejones de durazno, que también el sabor dulce ayuda también, pero sin que tenga azúcar, sino el dulce en sí, ayuda a bajar los decibeles. La proteína animal, que también le da esa grasita que necesita el cerebro, que recubre la mielina del cerebro para evitar estados de ansiedad. Cuando hay un menú equilibrado, acá hay proteína animal, verduras, cereales integrales, proteína vegetal, los garbanzos. Y acá está el postrecito de chocolate, que tiene muy bajo contenido en azúcar, y no tiene gluten. Un menú equilibrado ayuda a nivelar. Ustedes piensen en los niños, en los bebés. Cuando un bebé come bien, está bien amamantado, y la leche de la madre lo nutre y queda satisfecho, duerme, se tranquiliza, está contento. Bueno, así tenemos que lograr estar nosotros. Y la comida, y la actividad física, y el oxígeno, es fundamental para eso. Bueno, espero que esto les sirva. Gracias. Gracias. Gracias.